El día de hoy entonces vemos lo que es logaritmos, ecuaciones lineales y sistemas de ecuaciones logarítmicas. Una ecuación logarítmica tenemos que tener en cuenta, fíjate, es una ecuación logarítmica. ¿Por qué? Porque tenemos un miembro y un segundo miembro, es una igualdad, ¿no? Hay una igualdad, por eso es una ecuación logarítmica. ¿Qué hago primero en una ecuación? Hay que linealizar, hay que volverlo uno solo, ya un solo logaritmo. ¿Cómo linealizo? Recuerden que debajo del 2, debajo del 2, se sobreentiende que hay un lugar, ¿ya? Primero entonces repito, para trabajar una ecuación logarítmica linealizamos y vemos que debajo del 2 existe un 1, que no se escribe pero se sobreentiende. Ahora vamos a multiplicar cruzadito, este logaritmo de base 10, con su argumento voy a multiplicar por 1, multiplico por 1. 1 por logaritmo va a ser el mismo logaritmo, entonces, anotamos el mismo nomás. Vamos a decir logaritmo, cuando no tiene un numerito aquí, significa de base 10, este es logaritmo de base 10. Del argumento, se llama argumento, x cuadrado, más 7x, menos 5, menos 5, así va a ser, igual. Ahora multiplico también este lado cruzadito, multiplicamos cruzado. 2 por logaritmo, simplemente será 2 logaritmo, 2 logaritmo de su argumento x más 3, así vamos a trabajar, ¿ya? Linealizar, vuelvo a repetir lo que hemos hecho hasta aquí. Trabajamos con las ecuaciones y sistemas de ecuaciones logarítmicas, ¿qué hacemos? Linealizamos, primero cuando tenemos un logaritmo, fíjese, medio complicado, cuando no es lineal, hay que linealizar. Debajo del 2 se sobreentiende que hay 1, entonces, para linealizar, ¿qué hicimos? Hemos multiplicado cruzadito, logaritmo de base 10 por 1, fíjense, logaritmo por 1, sigue siendo el mismo logaritmo, por eso hemos anotado en el primer miembro, igual. En el segundo miembro, mire, 2 por logaritmo de x más 3, 2 por logaritmo de x más 3, ¿listo? Ahora, hay una propiedad que dice, atienda bien para hacerlo rapidito, dice, tenemos una propiedad que cualquier coeficiente que multiplique al logaritmo, con base cualquiera que sea, con su respectivo argumento, dice que podemos anotar simplemente el logaritmo, el logaritmo con su respectiva base, el argumento, este coeficiente que multiplica al logaritmo pasa a volverse exponente del argumento, como exponente del argumento. Entonces, ¿cómo va a quedar? A elevado a la n. ¿Dónde voy a aplicar esta propiedad? Voy a aplicar justamente aquí, ahí vamos a aplicar, por lo que significa que en el primer miembro vamos a copiar nomás todo lo mismo, copiamos nomás lo mismo en el primer miembro, ahí tenemos, y fíjense, voy a aplicar esta propiedad que les he mostrado, anotamos logaritmo, logaritmo entre paréntesis, x más 3, x más 3, pero este 2 que multiplicaba al logaritmo se volverá exponente del argumento, ahí va a estar, exponente del argumento, aquí tenemos entonces, 2, no es 3, no, es 2, aquí el 2, listo, hemos aplicado la propiedad, una de las propiedades de los logaritmos, ¿para qué? Porque cuando en ambos lados tenemos logaritmos con las mismas bases igualitas, solamente logaritmos, podemos anular los logaritmos, simplificamos, ya no hay logaritmos, ¿entendido? Para eso he liberado los logaritmos, ¿qué me queda? Me queda simplemente x cuadrado más 7x, más 7x menos 5, igual a x más 3, x más 3 al cuadrado, listo, fíjense, ya no hay logaritmos, ya no hay logaritmos, entonces ¿qué hacemos con un logaritmo? Voy a repetir nuevamente, cuando se nos presente una ecuación logarítmica, linealizamos primero, dependiendo, en este caso se puede multiplicar, cruzadito, logaritmo de x cuadrado más 7x menos 5 por 1, sigue siendo logaritmo de x cuadrado, ¿no? Sigue siendo, más 7x menos 5, listo, seguimos, igual, al otro lado también ponemos igual, logaritmo de x más 3 por 2, 2 logaritmos de x más 3, ¿ve? Así de esa manera vamos a trabajar con los logaritmos, tratamos siempre de que sean igualitos los logaritmos, entonces hay un coeficiente 2 que multiplica, hemos dicho que ese coeficiente pasa a volverse exponente del argumento, aquí está el 2, y ya no hay, una vez que está liberado del coeficiente, si son igualitos los logaritmos, simplificamos, ya no hay logaritmos, por lo que me queda x cuadrado más 7x menos 5, ahora seguimos trabajando, a partir de aquí ya no es logaritmo, mire, este es un producto notable, un producto notable, ¿qué vamos a hacer con ese producto notable? vamos a trabajar así, x cuadrado, x cuadrado, más 7x, menos 5, igual, mire, trinomio cuadrado, perfecto, desarrollamos el trinomio cuadrado, perfecto, el primer término elevado al cuadrado, x elevado al cuadrado, será simplemente x al cuadrado, más, copiamos el signo más, más, multiplico 2 por 3, 6, 6 por x, 6x, anotamos 6x, más, anoto más, 3 al cuadrado, 3 al cuadrado, 3 por 3, 9, significa 9, mire, una ecuación cuadrática, pareciera, pero en ambos lados tenemos, mire, igualito, positivo x cuadrado, positivo x cuadrado, mire, si este x cuadrado trasladáramos al primer miembro, vendría con menos x cuadrado, cambiado su signo, y ¿qué va a pasar? x cuadrado menos x cuadrado, cero, para no estar manejando y ir aprovechando el tiempo, directamente anulamos aquí, cero, se va a hacer cero, cero, ya no hay x cuadrados, entonces es una ecuación lineal, cuando no hay x cuadrados, entonces solamente anotaremos 7x, todos los que tienen x al primer miembro, está con más 6x, pasa al primer miembro, cambiado de signo, menos 6x, igual a 9, se está quedando, está con menos 5, pasa al segundo miembro, cambiado de signo, ya no va a ser menos 5, va a ser más 5, listo, recuerden que signos distintos es esta, y signos del número mayor anoto, el número mayor es el 7, positivo, 7 menos 6, 5x, igual, signos iguales, sumamos, mismo signo se anota, 9 más 5, 14, 9 más 5, 14, estoy sumando mal, ¿no? signos diferentes es esta, 7 menos 6 es 1, 1, 9 más 5, 14, está, ahora sí está correctamente trabajado, signo del mayor, positivo, x es igual a 14, queda entonces, en la ecuación del inciso A, resuelto, a copiar, alguna duda, consulta, no hay dudas, vamos copia, copia, vamos a presentar el siguiente ejercicio, a copiar, continuamos con el siguiente ejercicio entonces, anoten por favor, anoten, aquí estamos con el inciso B, vamos con el inciso B, vamos a trabajar el inciso B, listo, ahí tenemos el inciso B, atiendan entonces con el inciso B, miren, voy a aplicar una propiedad, fíjese, atienda bien, miramos primero, ahora ya no hay debajo en el denominador los logaritmos, aquí tenemos una suma de logaritmos, fíjese, en el primer miembro, es una suma de logaritmos con las bases iguales, suma de logaritmos con las bases iguales, tenemos una propiedad que dice, cuando tenemos una suma de logaritmos, anótese por favor esta propiedad, un logaritmo con una base cualquiera, con una base cualquiera, con su respectivo argumento, es una base, B significa ya, con su respectivo argumento, cuando es suma, suma de los logaritmos, anotamos el mismo logaritmo, fíjense, suma, pero con distintos argumentos, es igual, anotamos el logaritmo, el mismo logaritmo, porque son iguales los logaritmos, tienen que ser iguales, para aplicar esta propiedad, cuando es suma, multiplico los argumentos, y se vuelve un solo logaritmo, fíjense, A por C, se vuelve así, ¿entendido? ¿entendido? ¿entendido jóvenes? Así va a pasar, se multiplica sus argumentos, apliquemos aquí entonces, mire, apliquemos ahí, suma de logaritmos de bases iguales, anotamos el mismo logaritmo, el mismo logaritmo, dice la propiedad, el mismo logaritmo, con la misma base, ¿ve? con la misma base, pero estos argumentos hay que multiplicarlos, multiplicaremos, anotamos primero en forma de multiplicación, anotaremos entonces, aquí vamos a tener, entre paréntesis, x más 2, vamos a tener, por x menos 2, por x menos 2, sí, ¿listo? sí vamos a tener, hay una propiedad que dice, que cuando, que cuando, tenemos una base, una base, elevado a un logaritmo, así, se nos haría la otra propiedad, una base, elevado a un logaritmo, que tiene la misma base que esta base, y su argumento puede ser cualquiera, un argumento cualquiera, dice, no sufra mucho, aquí simplemente el resultado va a ser, a dice, a nomás, el argumento nomás, va a ser, indica, la propiedad, entonces ahí vamos a tener simplemente el argumento, el argumento, así, ¿ya? aquí tenemos eso, fíjese, una base x, con un logaritmo de base x también, ¿qué dice? anotamos solamente 5, listo, 5 nomás anoto, ¿listo? 5 nomás anotamos, a copiar, por favor, hasta ahí, las propiedades también, una vez ya aplicada la propiedad, fíjese aquí, una base elevado a un exponente que es logaritmo con la misma base, fíjese, entonces solamente anotamos el argumento, 5, ahora atiéndame bien, miren, cuando tienen de esta forma, atienda Belén, atienda, atienda, miren, cuando tienen de esta forma, recuerden siempre que el argumento, el argumento se queda, entonces el argumento es x más 2, es lo mismo, el argumento, miren, el argumento del logaritmo se queda, el argumento se queda, ¿entendido? el argumento se queda, igual, 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 el argumento se queda, igual, esta base 2, al otro miembro se vuelve grande, y el 5 es exponente, ¿entendido? miren, el argumento se queda, tal como está el argumento, se queda, la base 2 se vuelve, miren, por eso se llama base, grande, y este numerito es chiquitito, ¿listo? exponente se vuelve, la constante que está después del igual, esa es otra de las propiedades, de las propiedades, o de los principios, ¿qué dice? cuando tengo un logaritmo de una base cualquiera, con su respectivo argumento, y sea igual a una constante, no se preocupe, dice, el argumento se queda, dice, el argumento se queda, la base al otro miembro grande, la base grande, y esta constante se vuelve chiquitito, eso es lo que vamos a aplicar, ese principio estamos aplicando, jóvenes y señoritas, ¿entendido? ese principio estamos aplicando, bien, siempre y cuando en un solo lado el logaritmo, ahora, ¿qué hacemos? ahora miren, ya no es logaritmo, ya no es logaritmo, tenemos un producto notable, aquí está nuestro producto notable, ¿qué producto notable es? también se puede multiplicar por Steven, si quieren, es un producto notable, se llama, cuando son idénticos, 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 signos distintos, se llama, diferencia de cuadrados, diferencia de cuadrados, cuando tenemos diferencia de cuadrados, multiplico simplemente, x por x, x al cuadrado, ¿listo? más por menos, menos, 2 por 2, 4, igual, 2 a la quinta, desarrollamos la potencia, 2 a la quinta es 32, 32, listo, seguimos trabajando, x al cuadrado, como está una sola x, al segundo miembro pasamos el independiente con el signo cambiado, ya no va a ser negativo, todo va a ser positivo, 32, está con menos, vamos a tener más 4, x al cuadrado será, x al cuadrado, 32 más 4, 32 más 4, 36, 36, listo, 36, fíjese, pero necesitamos solamente x, igual, este cuadradito se despeja al segundo miembro en forma de raíz cuadrada, si hubiera sido 3 raíz cúbica, miren, en forma de raíz cuadrada, este cuadrado se despeja al segundo miembro en forma de raíz cuadrada, ya, en forma de raíz cuadrada al segundo miembro, raíz cuadrada de 36, vamos a tener entonces, y raíz cuadrada de 36 es 6, raíz cuadrada de 36 y 6, recuerden que tiene dos signos, positivo y negativo, no puede existir un argumento negativo, por lo que se descarta el negativo, solamente anotan el positivo, x vale 6, el valor de x es 6, consulte si tienen dudas, vamos, entonces resuelto hasta aquí, x es 6, resuelto el inciso b, que hemos hecho en el inciso b, hemos aplicado una propiedad, miren, cuando la base tiene, está elevado a un logaritmo con la misma base, es igual al argumento del logaritmo, no más, no, y hemos aplicado una de las propiedades que se utiliza mucho, suma de logaritmos de bases iguales, suma de logaritmos de bases iguales, anotamos un solo logaritmo con la misma base, como son igualitos, la misma base, y multiplicamos sus argumentos, x más 2 por x menos 2, aquí está multiplicado, fíjese, x más 2 por x menos 2 igual a 5, ¿para qué? ¿para qué hemos hecho eso? para aplicar el principio de los logaritmos, que dice, el argumento se queda, se queda el argumento, el argumento se queda, la base pasa al otro lado, grande, la base grande, ¿no? y el número que estaba después de la igualdad se vuelve, chiquitito, exponente, se vuelve exponente, y de esa manera desaparece el logaritmo, el argumento se queda, base grande, y pequeñito, tres pasos, ¿ya? y el resto ya se la conoce, ¿no? siempre van a haber productos notables, si no hubiera sido producto notable, multiplicamos, igual sale, igual, siempre van a tratar de observar eso, a copiar entonces, vamos con el siguiente inciso después, vamos, planteamos el siguiente ejercicio a las dos, vamos a la una, a las dos, y a las tres, mire, fíjese el inciso E, recordando lo que hemos aplicado el último principio, mire, vamos a aplicar este principio, que dice, el argumento se queda, la base al otro lado, grande, fíjese, tenemos el logaritmo de base 4, ¿cuál es su argumento de este logaritmo de base 4? todo esto es su argumento, este es el argumento del logaritmo de base 4, primero trabajamos para ese argumento, mire, ¿qué dice el principio? el argumento se queda, eso quiere decir, todo esto se va a quedar, se queda, entonces anotamos nada más ese argumento, tal como está, sin paréntesis ya, anoto logaritmo de base 3, por logaritmo, logaritmo de base 2, de X, anotamos tal como está, igual, mire, igual, esta base, eso nos dice el principio, ¿no? al otro miembro se convierte en grande base, grande base, aquí está, grande, y el cero se vuelve su exponente, su exponente, elevado a cero, ¿ya está? fíjese, ahora desarrollamos como siguiente paso la potencia, esa potencia desarrollamos, entonces, ¿qué tendremos? logaritmo de base 3 se va a quedar no más, se queda no más esto, logaritmo de base 3, se quedará, porque vamos a desarrollar esta potencia, y 4 elevado a cero, cualquier constante elevado a cero, base elevado a cero, siempre es igual a 1, igual a 1, ya está, fíjese, nuevamente, miren, logaritmo de base 3, y su argumento es otro logaritmo, pero a nosotros no nos importa que sea el argumento, la cuestión es que, dice, el argumento se queda, el argumento de este logaritmo de base 3, el argumento se queda, el argumento va a ser, logaritmo de base 2, de x, está, igual, este 3, al otro lado se vuelve, grande, grande, está grande la base, y el 1, se vuelve exponente, chiquitito, chiquitito, pero como se sobreentiende el 1, ya no vamos a anotar, ahí no más queda, ¿entendido? chiquitito, listo, tenemos nuevamente, para aplicar, no hay potencia para desarrollar, nuevamente, el argumento se queda, el argumento se queda, listo, el argumento se queda, la base al otro lado se va a volver grande, la base, no, la base al otro miembro, grande, se vuelve grande la base, y este 3 se vuelve, chiquitito, exponente, listo, el 3, exponente, listo, ya no hay logaritmo, ha desaparecido totalmente los logaritmos, igual, simplemente desarrollamos la potencia, 2 al cubo, quiere decir 2 por 2 por 2, 8, tenemos entonces 8, el valor de x es 8, ya está, el valor de x es 8, vamos con el siguiente, saque capturita, vamos, vamos, voy a borrar a la 1, a las 2, y a las 3, fácil, ¿no? el argumento se queda, base al otro lado, grande, miramos el siguiente ejercicio, mire, ¿qué hacemos? siempre van a inspeccionar, los logaritmos no tienen bases, no tienen bases los logaritmos, cuando no tienen, se sobreentiende que es 10, 10, de base 10, ¿entendido? de base 10 se sobreentiende que son, de base 10, no se escribe, pero la base 10 se sobreentiende, entonces sobreentendemos que es 10, ¿qué hacemos ahora, señor? ahora miren, son igualitas las bases, que bien, la cuestión es siempre que estén igualitas las bases, ¿qué hacemos? hay una propiedad que dice, cuando tengo resta, o diferencia, mire, resta, con los logaritmos de las mismas bases, una resta, ¿no? el argumento aquí estará, un argumento, resta, de logaritmos de mismas bases, de mismas bases, ¿sí? dice, no sufra mucho, pare de sufrir, anotamos el mismo logaritmo con la misma base, pero se divide sus argumentos, cuando es resta, se divide los argumentos, listo, el primer argumento dividido entre el segundo argumento, en cambio, cuando es suma, cuando es suma, se multiplica argumentos y un solo logaritmo se anota, cuando es resta, cuando es diferencia, se anota un solo logaritmo y dividimos argumentos, eso es lo que vamos a hacer en este primer miembro, fíjese, es resta, ¿qué dice la propiedad? dice, anote el mismo logaritmo, no se preocupe, dice, no, ¿para qué se va a complicar la vida? anote el mismo logaritmo con la misma base, ahí está, divida argumentos, ¿cuál es el argumento del primer logaritmo? es solamente x, ahí está, x sobre el argumento del segundo logaritmo es x menos 2, igual al logaritmo de la misma base, estoy copiando nomás el segundo miembro de 2, ¿qué hemos dicho cuando tenemos logaritmos idénticos en ambos miembros? un logaritmo con un logaritmo se simplifica, se puede simplificar, así que ya no hay logaritmos, lo único que me queda es x sobre x menos 2, x sobre x menos 2, igual a 2, bien, eso ya no es logaritmo, ¿qué vamos a hacer ahora? vamos a multiplicar cruzadito para linealizar siempre cuando solo son 2 cruzadito, debajo del 2 se sobreentiende que hay 1, multiplico cruzadito, x por 1 tendremos x al primer miembro, igual, ahora multiplicamos cruzado hacia el otro lado, primero signo, más por más, más, x por 2, 2x, menos por más, menos, va a ser menos, 2 por 2, 4, menos 4, vamos a tener menos 4, despejamos, el menos, el más 2x pasará al primer miembro cambiado de signo, con menos 2x, tendremos de la siguiente manera, está con más, menos 2x, igual, se queda nomás menos 4 como término independiente en el segundo miembro, menos 4, reducimos términos semejantes en el primer miembro, signos diferentes es esta, anotamos signo del número mayor negativo, 2 menos 1, simplemente es x, igual a menos 4, mire, también cuando tenemos en ambos lados los negativos, podemos anular, simplificamos los negativos, o multiplicamos para que desaparezca el menos 1, el menos x, con menos 1, cualquiera de las dos opciones, va a ser lo mismo, ya, anotamos el resultado final, x es igual a 4, x es igual a 4, x es igual a 4, anotado entonces, os he suelto el inciso g, a copiar, vamos, vamos, mientras copian, yo voy a repetir lo más importante de este ejercicio, la aplicación de la propiedad de la resta o diferencia de logaritmos de bases iguales, resta o diferencia de logaritmos de bases iguales, anota un solo logaritmo, se vuelve un solo logaritmo, pero cuando es resta, se divide argumentos, el primer argumento arriba, el segundo argumento en el denominador, listo, así se hace, podemos apreciar luego que en ambos miembros hay logaritmos idénticos, simplificamos, y solo queda x sobre x menos 2, igual a 2, solo 2, pero debajo del 2 se sobreentiende que hay 1, para multiplicar cruzadito, x por 1 x, x por 2 2 x, menos por más menos, 2 por 2 4, de esa forma se linealiza, a copiar, vamos, vamos, al ataque entonces, voy a borrar esta parte, vamos a continuar, saque capturita a la 1, a las 2 y a las 3, borramos entonces, aquí, ahora anoten por favor ecuaciones exponenciales y sistemas de ecuaciones exponenciales, ¿en qué consiste estas ecuaciones exponenciales?, miren, se llama exponencial, porque la variable x ya está en el exponente, ya está en el exponente, entonces tendremos de la siguiente manera, 3x es igual, miren, despejamos el menos 81 al segundo miembro cambiado de signo, se va a volver positivo 81, positivo 81, ya está, en una ecuación exponencial, siempre tratamos primero de descomponer, de igualar las bases, para igualar hay que descomponer en factores primos el 81, 81 descomponiendo en factores primos, tiene terceras, terceras de 81, 27, 27 tiene terceras, terceras de 27 es 9, 9 tiene terceras, terceras de 9 es 3, 3 tiene terceras, terceras de 3 es 1, 81 es lo mismo que decir 3 a la 1, 2, 3, 4, a la cuarta, eso es lo que vamos a anotar, 3 a la x se queda, es igual, 3 a la cuarta, listo, ¿qué va a pasar en esta parte? las bases son idénticas, las bases se anulan, por eso hay que tratar de igualar bases, para que se anulen las bases, y queda solamente x es igual a 4, miren los exponentes, ya se anota en números grandes, x es igual a 4, se ha suelto la ecuación exponencial, ¿no? ¿qué hacemos? despejamos al otro lado 81, 81 se descompone en factores primos, en este caso tercera se saca, hasta terminarlo, en lugar de 81 anoto 3 a la cuarta, se aprecia que las bases son iguales, base con base se va, x es igual a 4, se ha suelto el ejercicio del inciso A, pregunte, vamos con el siguiente ejercicio, vamos, vamos a copiar, a copiar, saque capturita, vamos a copiar el siguiente ejercicio, vamos, vamos, tenemos el inciso B para trabajar, voy a bozar a la 1, bozo a las 2, y bozamos a las 3, miren el inciso B, miren el inciso B, tenemos ahí el ejercicio, fíjese, es una ecuación exponencial, ¿por qué? porque en el exponente ya está la variable x, ya está en el exponente, fíjense, la variable x, ¿qué hacemos? siempre hay que igualar bases, este 7 no se puede descomponer, se queda nomás entonces, anoto, 7 elevado a 3x, 7 elevado a 3x más 4, igual, 49, sí, podemos descomponer, a ver, descomponemos en factores primos, 49, 49, 49 tiene séptimas, séptimas de 49, 7, y también séptimas de 7, 1, a 49 es lo mismo que decir 7 al cuadrado, anoto, abro paréntesis, 49 es 7 al cuadrado, 49 es 7 al cuadrado, pero este 49 está elevado a 2x menos 3, ya está, hay que liberar el paréntesis para poder simplificar las bases, eliminamos los paréntesis, se queda nomás lo que es 7 elevado a 3x más 4, se queda nomás, se queda nomás, miren, anotamos nomás, ahora aquí, ¿cómo va a desaparecer el paréntesis? multiplicando exponentes, ¿no? potencia de potencias, más por más, primero anoto el 7, más por más, más, 2 por 2x, 4x, elevado aquí a 4x, más por menos, signos primero se multiplica, menos, 2 por 3, 6, 2 por 3, 6, listo, ¿quiénes se van a ir? bases, se van, las bases se van, tendremos entonces, 3x, más 4, 3x, más 4, igual, queda, 4x, menos 6, listo, todos al primer miembro, pasamos todos al primer miembro, tendremos, 3x, está con más, no todos, todos que tienen x al primer miembro, está con más 4x, al primer miembro, menos 4x, igual, se queda menos 6, está con más 4 en el primer miembro, al segundo miembro, cambiado de signo, ya va a ser menos 4, menos 4, signos diferentes es esta, anotamos signos del número mayor, el número mayor es el 4, su signo es negativo, 4 menos 3, x, igual, signos igualitos se suman, miren los términos independientes, signos iguales se suman, y anotamos el mismo signo negativo, 6 más 4, 10, 6 más 4, 10, dijimos que cuando en ambos lados están los negativos, ya podemos anularlo, y queda simplemente, x es igual a 10, 10 positivo, resuelto el inciso B de ecuaciones exponenciales, a resolver, digo a copiar, vamos, vamos, copie, vamos con el siguiente ejercicio, inciso C, vamos con el inciso C, a trabajar, miren, de igual manera, fíjese, ¿qué hacemos primero? ¿qué hacemos primero? ¡ah! uno de estos al segundo miembro pasa, una de las dos bases, pero no me conviene el menos 4, se queda el 4, 4 elevado a 3x, 4, fíjese, elevado a 3x, menos 20, igual, está con menos 16, al siguiente miembro pasa con 16 positivo, elevado a x menos 7, fíjense, así de sencillo, ahora, ¿quién vamos a descomponer? el 4 podemos descomponer, o el 16, fíjese, el 16 a descomponer, descomponiendo en factores primos, 16, tengo mitad, mitad de 16, 8, 8 tiene la mitad, mitad de 8 es 4, 4 tiene la mitad, mitad de 4 es 2, 2 tiene la mitad, 1, así vamos a tener, puedo multiplicar, 2 por 2, 4, 2 por 2, 4, mire, ¿para qué? para que igualen las bases con este 4, entonces, ¿qué vamos a decir? que 16 es lo mismo que decir, 4 al, ¿cuántos 4 hay? 1, 2, entonces, 4 al, cuadrado, 4 al cuadrado, ahí está, aquí anotamos nomás, 4, elevado a 3x, menos 20, igual, 16, vamos a tener, 4 elevado al, cuadrado, así, ¿para qué? ¿para qué hemos igualado, 4 al cuadrado? por algo me estoy olvidando, algo, algo me estoy casi me olvido, mire, está elevado 16 a x, menos 7, entre paréntesis, elevado a x, menos, 7, x, menos, 7, ahí está, potencia de potencias, por lo que el primer miembro se va a quedar, nomás tal como está, el primer miembro, se queda, nomás tal como está el primer miembro, el primer miembro, listo, ahora se queda el 4, 2 por x, 2x, 2x va a tener, 2x, más por menos, menos, 2 por 7, 14, 14, 2 por 7, 14, listo, ahora sí, se nos van a ir base con base, ahora sí se nos van, ¿qué me queda? lo único que me va a quedar es, 3x, menos 20, igual, a 2x, menos, 14, así va a ser, ¿entendido? 3x se queda, 3x, está con más 2x, menos 2x, igual, menos 14, está con menos, más 20, más 20, signos diferentes es esta, anotamos signo del número mayor, el número mayor es positivo, entonces va a ser, 3 menos 2, solamente x, igual, 1, signos diferentes es esta, ¿no? cuidado, menos por más, no hay menos por más, signos diferentes es esta, y anotamos signos del número mayor, positivo, 20 menos 14, 6 positivo, por lo que queda resuelto, la ecuación exponencial, listo, a copiar, a copiar, vamos, copie, miren, vamos a copiar el siguiente, ¿y qué pasa en estos casos, como el f, el inciso f, miren, ¿qué vamos a hacer? en este caso, vamos a trabajar de la siguiente manera, un poquito más, vamos a trabajar, listo, vamos a trabajar de la siguiente manera, vamos a igualar siempre bases, ya saben, en factores primos, vamos, a descomponer en sus cuadernitos, descompongan, mientras voy ocupando aquí el lugar, para resolver, a descomponer en factores primos, vamos, vamos, descomponemos, continuamos entonces, vamos descomponiendo, tenemos para descomponer el 9, en factores primos, 9, 9 no tiene mitad, tiene terceras, terceras de 9 es 3, terceras de 3, 1, 9 es lo mismo que si 3 al cuadrado, el 27, vamos a descomponer en factores primos, 27, 27, 27, no tiene terceras, tiene terceras, ¿no? el 27 no tiene mitades, tiene terceritas, terceras de 27, 9, terceras de 9, 3, terceras de 3, 1, 27 es lo mismo que decir, 3 al cubo, exitos, reemplazamos, 1 sobre, 9 es 3 al cuadrado, ahí está, 3 al cuadrado, mire, se queda ahí, es igual, 27, 27 es 3 al cubo, 27 se está camuflando, es 3 al cubo, pero elevamos también a su vez, a x menos 1, listo, seguimos, 3 tiene que estar arriba, hay una propiedad, cuando 1 está sobre otro número, puede subir el numerito, dice arriba, 3, pero cambia su signo, ya no va a ser más 2, por propiedad, va a ser, menos 2, entendido, menos 2, siempre y cuando sea 1, no puede subir el numerito, el denominador, así va, sube, pero cambiado su signo, ya, ahí no me hace que, igual, tenemos potencia de potencias, para que desaparezca el paréntesis, más por más, más, 3 por x, 3x, más por menos, menos, 3 por 1, 3, para que hemos hecho eso, para que desaparezcan las bases, iguales, ya no hay bases, miren, se van los 3, lo único que me queda es, menos 2, es igual, a 3x, menos 3, ya terminando, despejamos, más 3x, al primer miembro, menos 3x, igual, menos 3, está con menos, más 2, al segundo miembro, menos 3x, se queda, igual, signos diferentes, es esta, miren aquí, signos diferentes, es esta, signo del número mayor, anotamos, negativo, 3 menos 2, 1, también dijimos, que los signos podemos simplificar, si en ambos lados están negativos, miren, negativo con negativo, se va, lo único que va a quedar es, x, es igual, a 1, 1 sobre, 3, listo, este es el resultado de, x, misión, cumplida, hemos terminado entonces, el ejercicio f, ¿no? de la ecuación exponencial, bien, quedamos aquí entonces, el día de hoy, señoritas, damas, y caballeros, nos vemos el día de mañana, en la clase de binomio de Newton, mañana, por favor, traten de no faltar, ¿ya? hasta mañana, hasta mañana, hasta mañana,